Trabajo en ABB y colaboro en la transformación digital y diagnosis remota en activos eléctricos en todo tipo de industrias y concretamente hoy vamos a hacer una presentación acerca de su implicación en el ciclo integral del agua. Es por ello que dividiremos la presentación en cuatro sectores, os explicaremos qué es ABB en el sector del agua y en qué os podemos ayudar, luego cómo ayudaros en la transición digital hacia estas nuevas tecnologías que nos ayudan a gestionar el mantenimiento. Y por último tendremos la parte 3 y la parte 4 en la que en base a nuestra experiencia de la plataforma Veability podréis ver la experiencia digital que vemos en diferentes clientes y mercados en los que estamos trabajando. Muy bien, pues ¿en qué os puede ayudar ABB en el sector del agua? Pues bueno, ABB os puede ayudar en toda vuestra instalación, tener en cuenta que ABB su cometido es desde que se crea el electrón hasta que se consume, disponer de todo tipo de dispositivos eléctricos que ayudan a hacer más eficiente vuestra instalación. Así que ABB en el sector del agua os puede ayudar teniendo PLCs, implementando escadas y sistemas de control distribuido, teniendo también centros de control de motores, haciendo protecciones eléctricas, incluyendo instrumentación analítica como medidores de caudal, transductores de presión o medidores de nivel y también la cadena de transmisión y de conversión de energía eléctrica a energía mecánica, pues como pueden ser los motores y donde nos vamos a focalizar hoy mucho es en los variadores y arrancadores suaves, que es en la unidad de negocio a la que pertenezco. Muy bien, pues ¿cómo os podemos ayudar a hacer la transición digital en vuestro sector? ABB desde hace más de seis años lleva digitalizando todo tipo de sistemas, tanto en la industria del agua como en industrias de propósito general, en la que para ABB el 2020 no es el año de inicio del futuro de la digitalización, sino que para ABB el 2020 es el año en el que continuamos ofreciendo y continuamos desarrollando servicios digitales para proporcionaros toda la potencia de ABB desde vuestro PC y desde vuestra oficina. Así que la transición digital de ABB para el segmento del agua la podemos dividir en tres ítems. El primer ítem sería el control de activos eléctricos, ahorrando energía y reduciendo el tiempo de dedicación del personal. En las anteriores ponencias se ha hablado mucho de eficiencia energética, se ha hablado mucho de técnicas de ahorro de energía. ABB desde su punto de vista cree en la eficiencia energética, la promociona y la mide. Entonces la digitalización de motores, de variadores, de bombas nos ayuda a medir y a comprobar empíricamente que esos estudios de eficiencia energética se están cumpliendo y también nos ayuda a detectar qué activos podemos hacer más eficientes y qué activos podemos controlar mejor. Luego también un efecto de la digitalización y de los servicios digitales de ABB es que os va a proporcionar mayor capacidad de previsión en las decisiones de inversiones estratégicas y de mantenimiento, llevando un control financiero basado en la diagnosis predictiva del estado de vuestros motores y variadores de frecuencia. Y por último, el acceso remoto a diagnóstico inmediato y condición en los equipos en esas situaciones tan difíciles como es una parada intempestiva de un activo eléctrico de vuestra instalación en la que muchas veces la instalación está en un entorno remoto como puede ser una desaladora, una depuradora o una estación de bombeo que tenemos a kilómetros de nuestra oficina y que ya el propio tiempo de desplazamiento pues nos genera una pérdida de dinero y un impacto en el confort de los usuarios que disfrutan del agua o de los servicios que les estáis proporcionando. Pues ¿cómo podemos seguir ayudándoos? En principio los servicios clásicos que ya conocéis, la puesta en marcha, la formación, el soporte telefónico, los recambios o la modernización de equipos y su mantenimiento preventivo. Pero a día de hoy tenemos la combinación de estos servicios clásicos que ya todos conocéis con los servicios en la nube. Servicios en la nube que ABB a través de sus técnicas de machine learning y gracias a sus ingenieros de servicio es capaz de proporcionar el condition monitoring, esa monitorización basada en la condición de los equipos con una monitorización continua de cada uno de los equipos y un ingeniero de servicio que va a estar siempre al otro lado del PC viendo y asistiendo remotamente a cualquier en cualquier momento del día y en cualquier condición. La idea es la mejora digital de los servicios tradicionales y cómo pasar del asesoramiento telefónico que hemos vivido en el pasado a un asesoramiento combinado entre telefónicamente y digitalmente. Esto nos lleva a que vamos a obtener un cuidado óptimo de los convertidores de frecuencia de los motores y de cualquier activo eléctrico mediante la respuesta rápida gracias a notificaciones vía móvil o correo electrónico para un diagnóstico automático frente a avería y una mejora de la disponibilidad de los equipos gracias a un análisis inmediato y una solución rápida para que podamos salir del paso y solucionar técnicamente cualquier incidencia. ABB creó hace cosa de tres años la plataforma Ambivability en la que engloba todos los servicios digitales y en este caso os vamos a hablar del Digital Powertrain. ¿Qué es el Digital Powertrain? Pues el Digital Powertrain es un conjunto de tecnologías digitales que lo que hace es mejorar el rendimiento, fiabilidad y la eficiencia de los componentes del tren de potencia, con lo que lo que generamos es una mezcla y una unión de los datos del variador, del motor, de las cajas de rodamientos y de las aplicaciones mecánicas de la bomba en la que mediante la interacción de todos esos parámetros y de todos esos datos que vamos tomando en monitorización continua podemos analizar pues desde una fuga de agua, un golpe de ariete, un problema eléctrico en el variador, un problema de sobrecalentamiento en el motor o un problema en el desgaste prematuro de los cojinetes o rodamientos de cualquier aplicación mecánica que tengamos en el tren de potencia. Es por ello que ABB proporciona una serie de hardware que lo que generamos es ese puente, tendemos el puente entre el activo eléctrico y la nube y en el caso de los variadores de frecuencia introducimos un pequeño modem que le llamamos NETA21, actualmente estamos lanzando un panel IoT que es un panel que se comunica directamente con la nube sin ningún tipo de pasarela y para el resto de activos mecánicos, motor, cajas de rodamientos e hidráulicas de las bombas, disponemos de un dispositivo que es totalmente estanco, IP69K y protegido tanto contra humedad como contra temperatura que se llama Smart Sensor y en cada una de sus versiones hemos diseñado el Smart Sensor específicamente para su propia aplicación, con lo que por ejemplo el Smart Sensor para motores tendrá una capacidad de trabajo y de análisis de datos específica para motores y el de bomba pues analizará directamente el comportamiento de la hidráulica de la bomba. Si me preguntáis por el acoplamiento mecánico de estos sensores, pues en el caso de todos los Smart Sensor el acoplamiento mecánico es mediante adhesivo, es decir, no requerimos ningún tipo ni de perforación ni de modificación mecánica, ni del motor, ni de la caja de rodamientos, ni de este caso de la hidráulica de la bomba con lo que no afectamos ni al aislamiento, ni a la protección, ni al funcionamiento del componente mecánico. Una vez tenemos instalados este hardware, conectamos a la nube y la conexión a la nube, ¿cómo la organizamos? Pues bueno, una vez tenemos los datos en la nube y tenemos los equipos monitorizados, como veis en la parte de la izquierda en el lado del usuario es donde estaríais vosotros, en la que tenéis pues en este caso vuestros variadores de frecuencia y vuestro portal con vuestra versión de cliente. A través de esta nube podéis tener visualización de datos en tiempo real y alertas automáticas por email en la que os podéis configurar vuestras propias alertas. Y también podéis generar vuestros propios informes. Aún así, al otro lado de la nube está nuestro equipo de ABB, en la que continuamente estamos analizando, gracias a los algoritmos desarrollados por nuestros compañeros de fábrica y de desarrollo de producto, en la que nuestros técnicos os irán haciendo recomendaciones periódicamente y en la que os mantendremos avisados y soportados gracias al conocimiento técnico de nuestros ingenieros de servicio. En el lado de ABB pues tenemos nuestro portal propio, en la que obviamente tenemos una versión más expandida del portal que la del cliente, pero con la misma potencia de generación de informes y de análisis que podéis tener vosotros. Y una vez tenemos implementados ABB Hability, ¿cuál sería nuestra experiencia como cliente? Es decir, ahora la idea es cuál es la opinión del cliente y cuál es el funcionamiento y el rendimiento que vosotros le vais a poder sacar al portal ABB Hability. Pues bien, en primer lugar, imaginaros poder ver desde una tablet, desde un móvil, desde un PC, los activos eléctricos que tengáis en cualquiera de vuestras instalaciones. Estamos hablando que en un cliente con base instalada de 100 variadores, 100 motores y 100 bombas, a golpe de tablet puede ver la situación en tiempo real de cualquiera de sus equipos. Y esto es gracias al portal ABB Hability. Entonces, cualquier dato tomado en los equipos puede analizarse en tiempo real y podéis ver totalmente online la disponibilidad del equipo, su rendimiento y su eficiencia y proponer y pensar cómo optimizarlo. Y obviamente, gracias a la seguridad informática que aporta la ciberseguridad de ABB, que como multinacional y en colaboración con Microsoft y con Azure, pues proporcionamos el máximo nivel de seguridad. Por otro lado también, el portal ABB Hability permite, gracias a API y gracias a protocolos de comunicación con ERPs, de transferir la información a vuestros sistemas de gestión y de telegestión. Es por ello que el mantenimiento basado en la condición y esa predicción la podéis llevar hacia vuestro sistema de gestión y no tener que depender tanto de un portal cerrado. Es decir, el sistema ABB Hability es un sistema en el que podemos intercambiar información a través de vuestros sistemas de gestión y telegestión. Referente a nuestro portal, pues podéis ver que organizamos cada powertrain por jerarquía. Entonces, cada powertrain se le asocia su variador, su motor y su bomba y podemos tener en tiempo real su organización y su jerarquía. Entonces, podemos seleccionar por países, si somos una multinacional, por plantas y también podemos dar y jerarquizar el acceso a nuestro personal. Entonces, dentro de un mismo portal, pues podéis jerarquizar el acceso al personal de una planta, al personal de otra y que vosotros como gestores de todas las plantas, pues tengáis una gestión integral y única en un único portal. Muy bien, pues gracias al servicio de Hability, saltamos al siguiente nivel, al mantenimiento basado en la condición. A ABB no le gusta llamar predictivo a este servicio porque realmente el mantenimiento predictivo conlleva una exactitud de en el momento que vas a tener la avería. Y actualmente la tecnología a día de hoy no nos permite saber específicamente si mañana vais a tener una avería o si no la vais a tener. Pero sí que nos genera un análisis de una tendencia. Aquí tenéis, por ejemplo, un análisis de un equipo real que tenemos en un cliente, en la que veis que la línea azul es la línea de tendencia en la que vemos cómo el variador de frecuencia está envejeciéndose prematuramente respecto de la zona que veis sombreada en color azul, que sería su envejecimiento estimado y estándar de acuerdo con la experiencia que tiene ABB. Es por ello que podemos ver que si a este equipo no le aplicamos ningún tipo de corrección, en el año 2024-2025 tendremos una avería grave. Y es por ello que nos podemos anticipar tanto financieramente como operativamente a los imprevistos que vamos a tener a cuatro o cinco años vista. Entonces esta es la gran potencia del mantenimiento basado en la condición, en la que si tuviéramos un envejecimiento prematuro de aquí a dos o tres meses, pues obviamente tendríamos la recomendación del técnico y el cliente podría actuar en consecuencia sin perder ni un minuto de producción. Es por ello que es una herramienta mucho más potente que un mantenimiento predictivo. Es un análisis a futuro. La famosa bola de cristal que todos necesitamos para hacer de nuestra instalación la instalación óptima a nivel de rendimiento. Muy bien, pues el siguiente nivel que tenemos es el servicio remoto. Como veis, la línea superior vemos el análisis que hacemos sin tener digitalización. Es decir, veis que pasamos por las diferentes fases desde el tiempo de reacción hasta la reparación. Y en la parte inferior veis el potencial de ahorro que tenemos que es aproximadamente entre un 50 y un 60% del tiempo desde que gracias a Bebeability nos damos cuenta de que tenemos un fallo hasta que realizamos una reparación. Tener en cuenta que un ahorro entre un 50 y un 60% del tiempo en producción de agua o en depuración de agua son muchísimos litros de agua que podemos servir a nuestros clientes o que podemos asumir. Y bien, para finalizar queríamos indicaros que gracias al conocimiento al servicio y a la rapidez del servicio a Bebeability podemos proporcionaros y daros un salto cualitativo en la gestión de vuestra planta de agua y ayudaros a recuperar rápidamente vuestra producción y a mantenerla estable también apoyándoos en esa mejora de la eficiencia energética que os podemos brindar gracias al conocimiento de nuestros ingenieros de servicio. Y por mi parte nada más tan solo daros las gracias por vuestra atención quedo a la espera del turno de pregunta y quedo a vuestra disposición tenéis ahí mi contacto para poderos ayudaros en el futuro. Gracias a todos.